¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas. Que tengas un bonito día y felicitaciones a las mujeres que están acá en el canal, el 3% y pues a todas las mujeres que hacen vida en sus vidas, pues les extiendo un abrazo. Hoy les muestro esto que está en pantalla, el de meter, se lo han estado ganando y me han preguntado cómo lo equipo. Ok, como el equipo que no sean armas chetadas. Estas armas funcionan muy bien y yo lo mezclo con estos módulos. Estos módulos me los he ganado yo en eventos y no los he podido subir de nivel porque no tengo plata. Pero funcionan muy bien, funcionan muy bien para lo que yo les voy a explicar. La habilidad de este módulo es que me da sigilo durante 2 segundos. Si lo maximizo me da 5 segundos. Y pues obviamente tener un lance stand es algo bastante importante. En el piloto realmente no tengo nada mucho que ver, sino simplemente tengo esto. Tengo estas habilidades que ustedes están acá. No son tan determinantes realmente para la función del de meter como soporte. Que les voy a mostrar acá el gameplay. No se te olvide darle like al video, dale like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido. Bueno gente, mis observaciones. Estas armas funcionan muy bien. Tienen un contra bastante ajustado. Es que a distancias mayores a 300 metros no hacen casi daño. Y si son distancias de 500 metros, tampoco hace absolutamente casi que nada. Es algo mínimo el daño que hace. Eso es un contra que tienes que tener en mente a la hora de utilizarlo. Fíjense que ahí estamos los dos disparando y no hacemos casi daño. Entonces tienes que tener eso en mente que no vas a hacer mucho daño con las Scorch, pero vas a hacer un daño medio decente. ¿Cómo vas a equiparar eso de no hacer mucho daño con las armas? Utilizando al robot como soporte. Dándole soporte a tus aliados. Fíjense, ahí un amigo necesitaba soporte y fui y lo acomodé. Le acomodé la vida allí y lo voy utilizando. Y así es que voy haciendo más daño. Bueno, acuérdate que la habilidad principal del Demeter es que él lanza un escudo protector impenetrable, al menos que utilicen el rompeescudo, el módulo. Pero dentro de ese escudo va a acomodar a todos los aliados que estén allí. Bueno, ese es el objetivo principal y eso es lo que tienes que tú explotar si lo vas a utilizar con armas como estas que no sean chetadas. Fíjense acá, yo acá me teletransporto. Eso es algo fundamental que tienes que tener en cuenta. Vas a dar el soporte a un aliado, pero tienes que ver si ese aliado se vuelve loco y se va muy hacia adelante. Lo más probable es que ambos sean destruidos. Tú tienes la opción de volver a teletransportarte hacia otro aliado, pero mi recomendación es que no te vayas tan hacia adelante con estas armas y con este robot. Porque el robot es muy bueno como soporte y también como atacante, pero lo mejor que tú puedes utilizar es como soporte, porque tú quieres ganar un poquito más de plata. En este video casi no voy por balizas, casi no mato a nadie, entonces tienes que tener en cuenta que también tienes que equilibrarse, ir por balizas, matar a alguno que otro enemigo, ya que eso te ayuda a tener más puntos de honor y ganar un poquito más de plata. Yo acá me vengo para la baliza porque la veo libre y la veo que está despejado el campo para poder yo capturar esa baliza. Ojo con eso, tienes que también ayudar a tu equipo, porque yo a veces veo que hay gente que utiliza estos robots de apoyo, muy bien que des apoyo, pero te quedas atrás y no haces nada, pues tampoco también. Fíjense acá que mi equipo se está haciendo, pues está perdiendo la baliza de la casa del fondo y yo vengo y les doy soporte, los protejo, los acomodo y les brindo un poco allí de ventaja táctica, ya que pues el escudo es impenetrable. Acá el error de todos es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, estábamos allí luchando por esa baliza y pues teníamos que seguir presionando las otras balizas. Pero bueno, ese no es el tema del video, sino para que te des cuenta de cómo puedes, lo puedes utilizar con armas viejitas como las Scorch, que no están chetadas, pero que funcionan bastante bien. Qué otras armas las he estado probando, pero no me gustaron mucho la Taran, sí, la Taran no me gustó mucho realmente en Liga Campeón, sí. No las tengo ni tengo el robot en Ligas Bajas, en Liga Campeón no me gustó mucho realmente porque tienes que exponerte mucho hacia adelante y pues prácticamente te destruyen bastante, pues relativamente bastante rápido dependiendo del mapa. Otra cosa que te tengo que dar como consejo es que si te sale un mapa pequeño, sí, como Death City, no utilices a este robot al principio, ya que lo más probable es que dependiendo si juegas ofensiva de balizas o si juegas dominio, sí, que esas son las dos cosas que yo juego. Te van a salir Scorpions o robots bastante rápidos como el Phantom que hacen bastante daño y te pueden destruir. Entonces yo te recomiendo en un mapa pequeño que lo saques más o menos a mitad de partida y primero saques un robot que sea más competente al modo de juego que tú estás usando ese día, sí. Cuando tú lo utilizas al final de partida para ayudar a un Arthur, a un Nodens, también te va a ir muy bien en el resultado haciendo daño. Ese es otro consejo que te doy con este Demeter y con estas armas. Bueno, gente, acá pues prácticamente yo ya me vi obligado a destruir al robot porque estábamos perdiendo por el control de las balizas y a pesar de que quise hacer el video y lo podía seguir extendiendo, no lo vi práctico porque bueno, también es necesario ganar de vez en cuando y pues si no iba a perder, sí, entonces por eso fue que lo destruí, podía seguir dando soporte, pero ya no lo vi necesario. Saque al Nodens que prácticamente es otro robot titán que da soporte y lo seguí utilizando. Es una buena dupleta tener dos, tres robots de soporte, de verdad que todo depende del armamento. Sí, si tú tienes un TIR con armas muy buenas, lo puedes utilizar al principio, da soportes y lo utilizas como atacante. Entonces, si te va bien, dependiendo de tu liga, lo puedes utilizar. Puedes utilizar al Demeter, también al Demeter y al Nodens, también al Nodens, ¿por qué no? Si esto es estilo de juego. Actualmente yo mi cuenta estoy utilizándolo así, coloco un TIR, coloco el Demeter y coloco al Nodens. A veces saco el TIR, sí, todo depende de los enemigos que yo vea que me van saliendo. Y voy cambiando más que todo al Ravana, que es el que voy cambiando más así, o al Hawk, dependiendo más o menos. Y bueno gente, de verdad que el Demeter es un muy buen robot, no tengo ni la más mínima idea de cuándo va a salir estos robots al taller, lamentándolo mucho. Espero que el Hawk salga en el próximo evento, sí, es lo que yo aspiro. Entonces, pues, esperemos que el Demeter salga después, ya que bueno, el juego cambió la metodología y antes salían cada 3, 4 meses al taller y ahora están saliendo cada 6, 7 meses. Es bastante triste, ¿sí? Si te gustó el video, no se te olvide de darle like, dale like y suscríbete al canal si llegaste hasta acá, porque bueno, estoy subiendo contenido de este juego continuamente, sí, continuamente. Acá, pienso yo que nos faltó de verdad, no sé qué pasó con los titanes aliados, pienso que los destruyeron, no me di cuenta mucho. De hecho, había un NOES acá a la derecha, yo traté de ayudarlo porque me estaba ayudando, pero yo no pude aguantar mucho el centro, ya que estaba siendo constantemente atacado, 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 ¿sí? Eso fue un fallo. Realmente los Minos tuvieron que estar metidos acá, defendiendo, y nosotros tuvimos que estar metidos más o menos a distancia, dando soporte. Eso fue un fallo de parte, pues, táctico del equipo, pero estoy jugando con gente random, y pues, eso fue un fallito que tuvimos allí. Y fíjense que el otro que tiene el NOES, el que está aquí a mano derecha, si no me equivoco, sí. Fíjense allí, el nombrecito, Mr. Snuff Pagus, no sé qué tiene ahí el nombre. Y fíjense cómo él le va en el resultado final, y cómo me va a mí que estamos utilizando estos robots de soporte. Yo hice un video del mejor titán del 2021, te lo coloco allí en la descripción, o en una tarjetita para que te des cuenta. Por esos resultados que van a ver al final, es que yo te recomiendo, ¿sí? Porque puedes hacer bastante plata con estos titanes, o también utilizando robots de soporte. Eso es un plus que tienes que tener en cuenta bastante, ¿sí? Acá, pues, saco a mi Hawk, el Hawk lo utilizo también con otras armas, o sea, con la Nucleon, con la Quaker, también lo utilizo. Pero a veces lo utilizo con esta combinación que me gusta también bastante. Me da risa, porque esto es el plus del amigo este, del Minos. Esa velocidad, poder llegar, atacar, robarte una baliza, de verdad que es algo muy bueno al nivel competitivo. Fíjense lo fácil que me llegó ese amigo, y pues me terminó destruyendo, ¿sí? Lastimosamente perdimos la batalla, pero bueno, la cuestión es que les quería mostrar cómo funcionaba el Demeter como soporte, con armas como la Scorch, con módulos, pues, bastante baratos, porque pienso que mucha gente se los ha estado ganando. Y, fíjense el resultado acá, 5 millones de resultados por mi lado, ¿sí o no? Y el resultado del que le dije yo que vean el nombre, el Mr. Snuffpagus, hizo 5 millones 500. Los dos teníamos noddings. Entonces, pues, con el noddings te va a ir muy bien en ese aspecto si lo sabes utilizar como robo de soporte. Bueno, gente, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye, que tengas un bonito día.